Conocer si eres de aquellos que le has encontrado el gusto de escuchar la palabra de Dios o has caído en alguna actitud de afán con el objetivo de que te salgan bien las cosas a la vista de los hombres pero no quizás para el agrado de Dios yo no sé si usted ha vivido ese versículo que dice deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón yo no sé si usted le ha tocado vivir ese hermoso principio que dice sobre la obediencia y estas bendiciones te alcanzarán o sea mis amados hay cosas que van a llegar a su vida no por sus esfuerzos, no por sus sacrificios sino porque usted no ha cesado de escuchar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén pero hay un problema que muchos como que pareciera ser que nos preocupamos en especial mire un mismo Señor en una casa o nuestro Señor Jesucristo en una sola casa dos mujeres y un camino iba a decir pero no dos mujeres con actitudes diferentes por eso digo con cual usted en este momento su parecer, su conducta se parece a esa mujer que estaba afanada el afán le ocasionó también molestia o aquella mujer que iba pasando y le encantó no sé que estaba enseñando Jesús pero dijo yo aquí me voy a quedar y no le importó, se le olvidó que llevaba el guacal con el maíz se le olvidó que le llevaba las camisas a ladrar y al hombre simplemente ella dijo yo me voy a quedar no sé de qué cultura viene usted pero por ejemplo nosotros decía nuestros padres usted no puede estar en conversación de adultos y cuando llegaba la visita de la tía cuando llegaba alguien y de repente porque uno de pequeño es metido todo quiere oír me acuerdo que me sentaba en el sillón y mi mamá echaba una mirada de águila y ahí me quedaba y tía yo también sé mire mi mami se tomó dos chepechas y se me quedaba viendo entonces suavemente me decía mi mamá ya se va a ir tu tía por mal crea no tenías que estar acá yo quería estar oyendo, escuchando y cuando se iba me acuerdo que yo lloraba tía no se vaya por la gran penqueada que me esperaba después y decía mi tía como me quiere mi sobrino mira Adela como me quiere no yo no la quería yo lo que no quería era la penqueada pero bueno miren entonces llega Jesús porque esto es lo que digo verdad buena decisión buena decisión o que privilegio sería para esta casa la casa de Lázaro que bendición mis amados pero Marta perdió el objetivo y seguramente usted muchas veces le pasa mi hermano cuando usted disponga a venir a la iglesia procure distanciarse del enojo a la iglesia no venimos a pelear a la iglesia no venimos a discutir pero muchos pierden el objetivo a mi me pasa con algunos miembros de la iglesia se pelean entre ellos y se van de la iglesia se pelean entre ellos y dejan de servir en su ministerio y siempre les digo que te hizo Dios nada entonces porque has dejado de servir entonces porque has dejado de congregarte si Dios no te ha hecho nada es veces hermano nosotros venimos a la casa de Dios no sé si le ha pasado ya vine tarde nunca ha venido tarde yo tengo un problema hermanos miren no sé por qué pero cuando yo no estoy a la hora yo me siento que me muero o sea siento que me voy ahogando y tengo alguien que duerme a mi lado que me dice calmate hombre calmate si la iglesia no se va a ir no pero es que yo tengo que estar ahí tengo que estar antes del pastor Tito si no este me va a regañar y todo traumado me tiene el hombre pero no sé hermano a mi me crearon con un alto grado de responsabilidad pero si no tengo cuidado ese alto grado de responsabilidad me va a dar un infarto hay cosas que usted tiene que tener cuidado aun hasta para venir a la iglesia no hombre cálmese cálmese ahora también yo no sé si usted para que tenga este principio hermano no sé si usted ha pasado por la bendición o mala experiencia de casarse ah y ha hecho fiesta a mi me pasa y pastor mire se va acercando el día y ya rentamos porque hay gente que hace bien las cosas y otras arrebatadas estoy hablando de las que hacen bien las cosas y de repente pastor ya tenemos el local pastor ya tenemos el menú pastor ya tenemos el pastel hermana todo lo tiene y el marido ya lo voy a conseguir por fe espérese espérese y entonces hay todo pero de repente hermanos veo que hay una tensión hay un problema porque no llegó la flor la flor es tal porque la bebida aquella este la carbonatada la con 15 grados de alcohol no ha llegado y entonces ahí andan y le digo cálmense aquí lo más importante no es ni la gente que ha venido ni el plato de comida que han dado lo importante es el paso que van a dar delante de Dios esto es lo demás es secundario y mire mi hermano yo no sé esto es un gran misterio aquellas mujeres que cuánto gastan por su vestido de novia hoy le quiere dar fuego pero pensemos cuando lo compró usted bien emocionada y este quiero y mira y quiero quiero apantallar al hombre y el velo y todo y solo una solo una vez se lo puso y hoy o se le ha puesto todo amarillo o ya lo vendió o le dio fuego yo no sé qué pasó pero mire verdad entonces al final cuando usted sale de todo eso hermano aquí lo importante no es la gente aquí lo importante es Dios amén es un principio ¿por qué? porque con la gente nunca se queda bien entonces esta mujer estaba perdiendo lo que es la percepción ahora hermano quiero decirle que hay tres cosas que quisiera expresarle en esta tarde primero ¿cuántos cuántos en la vida han escuchado del Señor Jesús sin tomar la decisión de recibirlo como su Salvador personal le gusta el Evangelio le gusta la Iglesia pues le gusta el estilo de predicación rompemos un poco el esquema nos salimos bastante de la religiosidad predico con el saco abierto todavía lo recuerdo aquí me dolió cuando lo dijo entonces hermano y la persona dice fíjate que me gusta la Iglesia fíjate que me gusta los hermanos dice mire hemos llegado a un estándar digamos dice fíjate que me gusta los hermanos bien amables bien sonrientes como me reciben ahora pero cuando le decimos que reciba a Cristo no quieren no quieren y el problema es que si usted se muere sin Cristo se acabaron las oportunidades hermano es algo muy apremiante que pensemos esta vida es incierta esta vida es incierta lo seguro lo único que tenemos los cristianos es la salvación gracias a Cristo de ahí usted le ha tocado perder mira antes decía mi marido hoy es de otra le ha tocado perder trabajos yo le soy bien honesto yo trabajé en la aduana del aeropuerto hermanos yo pensé que ahí me iba a jubilar no fue así hermanos muchos hemos nos ha tocado perder casa que era el sueño para la familia ya no anda rentando y la perdimos otros nos tuvimos que mover de ciudad a otros nos ha tocado trabajar muchos años en la iglesia y ahora ya no estamos ahí la vida nos enseña que lo único que seguro porque siempre ha estado con nosotros es nuestro Señor Jesucristo Él nos ha acompañado en todo hermano nunca nos ha faltado siempre ha estado ahí donde quiera que tú vayas ahí estaré nos dice el Señor pero hay un camino donde si usted no le recibe no le va a acompañar si no lo va a tener que mandar al infierno por favor recapacite reflexiones sobre su destino eterno ahora también me preocupa hermanos o me da tristeza ese día no me preocupa me da tristeza aquellos que dejaron de seguir a Jesús los veo con una cerveza en conciertos los veo hermanos estamos en este mundo y ahí andan siguiendo a peso pluma compadre ya está buena ahí andan ahí andan hermanos haciendo sin alto grado de valores cristianos voy a decir así porque yo estoy de acuerdo que el mundo hermanos no le consulte a Dios para sus decisiones pero nosotros si hombre y pareciera ser que la iglesia de ahora nos queremos parecer mucho al mundo no nosotros no somos de este mundo hermanos nosotros no somos siempre vamos a estar enemistados con el mundo en algunas cosas vamos a decir así pero yo veo algunos ahí créanme en las redes sociales me da tristeza en algunos otros me dan cólera y digo yo y esta persona claro porque cree que es dueño de su vida no somos dueños de nada hermanos y ojalá que usted pueda terminar esta carrera de cristiano hasta que el Señor venga por nosotros que no se rinda ahora también hermanos quizás me da tristeza algunos que han perdido el gozo de andar en los caminos de Dios se lo voy a comparar con su matrimonio ya veniste pues si entran de chat te vas ay pero cuando uno anda de novio con ellas mire cuando uno anda de novio uno hace llamadas largometrajes tres horas en la madrugada son las tres de la mañana y usted hablando con chepe trompo y oiga los temas mira ya le viste el pelo a peso pluma como ya está de moda ahorita y hablan de cosas pero de repente llega el matrimonio y un día vamos a estar juntos y un día vamos a amanecer juntos y un día vamos a comer juntos y un día y un día usted ya no quiere llegar a la casa que pasó ahí se dejó de fomentar el romanticismo se dejó de fomentar aquellas cosas que creaban un ambiente bonito para estar compartiendo con alguien lo mismo nos pasa a muchos en el cristianismo quiere que le diga algo usted antes de la pandemia venía unos servicios entre semana hoy ya no aparece usted antes iba a evangelizar ya vea se sintió mal el rótulo ese mi hermano antes usted iba a evangelizar y hoy ya no va que le pasó ha perdido el gozo usted está haciendo las cosas por compromiso no hombre hermano eso no sirve yo le digo si algo yo de peras no soporto que alguien a mí me haga las cosas por compromiso a mí me gusta llegar a la casa y le digo hija hacerme cenita y cuando me dice solo esto solo esto hay ya me mató el hambre fíjese porque a mí me gusta que le metan ganas a las cosas que van a hacer porque esa es la razón y Dios igual muchos hermanos hemos perdido el gozo el gozo de andar en sus caminos pareciera ser que andamos por compromiso ya más es un miedo y no un temor a Dios ya más es un que dirá la gente que realmente porque yo amo andar en los caminos de Dios porque yo amo servir porque yo amo anhelo siempre andar en la presencia de Dios por eso mis amados los comportamientos de las dos hermanas con la visita del Señor analicemos primero a María mire dice esta tenía una hermana o sea hablando de Marta que se llamaba María la cual llega a Jesús hey mira ahí viene el Curios ahí viene nuestro Señor hagámosle comida yo no sé si a usted le pasa pero cuando hay visita viera que la gente como se pone a hacer limpieza a ordenar todo no le ha pasado yo cuando viene llega a visitar digo yo como quisiera que venga seguido la gente a la casa para que ahí solo estuviera bien arregladita claro porque uno va a tener visita verdad entonces llega y empieza aquello a ordenarse hagamos comida no sé por eso le digo pero estaba una reunión recuerde que culturalmente también las mujeres no podían estar ahí culturalmente la mujer no podía estar en una reunión de hombres ya tenían que estar en la cocina oye a nosotros nos mandan a cocinar estas abusivas entonces llega María y escucha a Jesús le cautivó la palabra que es algo hermano inexplicable es algo que lo sentimos nada más anhelamos escuchar la palabra de Dios en nuestras vidas es vida es paz es alimento espiritual es aquello de no solo de pan vivirá el hombre es algo que no hay explicación especialmente aquellos que solo nos gusta pasar metidos en la iglesia porque hay gente que la tenemos que andar empujando verdad yo no quería ir ahora mamá o sea mirá si yo tengo que estar hablando con Chepe hay algunos que cuestan venir a la iglesia cuesta leer la Biblia todavía no le he encontrado ese sabor entonces mire María dice que sentándose a los pies de Jesús oía su palabra primero Jesús hermano no hace excepción de persona Jesús no rechaza a nadie deme un amén hombres alguna vez lo ha rechazado usted una mujer nadie gloria a Dios hermano mire yo me voy a morir con este récord ni una mujer a la que me le declaré me dijo no tiro seguro y el segundo récord es que ni una mujer a mí me terminó yo las terminé a ellas pues si sigamos hermano mire entonces Jesús no te rechaza ese para los religiosos hipócritas que creen que usted no puede servir no puede congregarse porque mi Biblia dice que no hay ni un justo ni siquiera uno Jesús no rechaza a nadie Jesús no le cierra las puertas a nadie Jesús no se fija en su vestimenta si está casado si está rejuntado y aunque no no estoy cayendo en el liberalismo pero Jesús se fija en su corazón gloria a Dios hermano que sea fuerte para el Señor Jesús Jesús no lo rechaza por eso María en primer lugar hermanos se centró en lo más importante digo no no que no era importante hacerle la comida a Jesús claro que sí no era que no era importante lavar los platos claro que sí claro que no era es importante ir a lavar claro que sí pero todo tiene su tiempo a mí me sucede con algunos hermanos ay pastor mira como quisiera la iglesia pero así tengo un volcán de ropa mire yo quisiera ir pero no no tienes prioridades no has identificado que es lo más importante que es escuchar la palabra de Dios quiere que le diga algo hermano los problemas en la vida nunca se acaban más aquellos que estamos casados rejuntados y peleando la buena batalla con esa maitra nunca se acaban quien le ha dicho a usted que usted no se va a enfermar quien le ha dicho a usted quien le ha dicho a usted que no va a perder su trabajo quien le ha dicho a usted que no va a necesitar un milagro de liberación por eso dice romanos 10 17 así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios mientras más lee mientras más escucha mientras más se congrega hermanos su alma va a estar más fortalecida para que el día de la prueba a usted no lo vote sino que salga victorioso en el nombre de Jesús verdad hermanos que estar gordito no es sinónimo de saludable algunos cuando estamos algo pasadito no se cansa hermano no puja cuando se agacha yo por la edad ¿verdad? entonces hay gente que cree que porque tiene mucho tiempo en la iglesia es bien espiritual mentira hay gente que cree que porque ocupa un cargo en la iglesia no le van a venir problemas mentira hay que estar preparado hermano siempre para que en la voluntad permisiva pase lo que pase venga lo que venga usted pueda decir yo sé que mi redentor vive quiero que me acompañe Mateo esto me va a servir para la siguiente parte pero vamos ahorita estamos analizando que María hermanos dijo yo no voy a ir a lavar los platos ahorita yo no voy a lavar que cocine tito perdón que cocine yo me voy a ir al culto mire sabe que muchas mamás son esclavas de sus hijos y esa esclavitud no te permite escuchar más la palabra de Dios entonces pero dijo María yo no le cautivaron las palabras yo no sé sabe pues no lo dice verdad pero que habrá estado diciendo Jesús para que se haya quedado y empezar a escuchar no sé si le dijo no sé la verdad que no puedo decir simplemente le cautivó lo que Jesús dijo y se olvidó que tenía marido que tenía que lavar que tenía que planchar que tenía que bailarle al hombre se olvidó de todo y se quedó sentada se quedó sentada se olvidó ahora por eso hermanos cuidado de permitir el afán en tu vida el deseo desmedido y descontrolado de querer obtener algo a toda costa mire acompáñeme a Mateo 6 25 por favor ahí está el título creo el afán y la ansiedad estoy haciendo un contraste porque de veras es esta amarilla a mi mamá yo admiro aquellos que los problemas no les quitan el sueño yo admiro aquellos que llegan a la casa y dicen hoy voy a ver una película en Netflix ah perdón es Netflix en Netflix se sientan agarran el control y se duermen hermanos y con el control elevado mire parece la estatua de la libertad yo les admiro a esa gente que ningún problema les quite el sueño le admiro a aquella gente que ningún problema le quite el apetito o sea yo siento que estoy hablando de mis señoras porque yo duermo con una así hermano pero si usted no tiene cuidado vamos a analizar esto mire dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que debéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo y el vestido mirar las aves de los cielos que no siembran ni ciegan ni recogen los graneros y mi vuestro Padre celestial las alimenta váyase al versículo 32 porque los gentiles buscan todas estas cosas el gentil tiene una manera de ver la vida y de buscar algunas necesidades nosotros no nosotros no hermano nosotros entendemos que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas ahora quiero decirle algo no cometas el error de vivir al ritmo de este mundo y sus vanidades no ha terminado ni de pagar el iPhone 14 y ya quiere el 15 usted y el problema no es que lo compre el problema es que no tiene para comprarlo y se quiere enjaranar entender la palabra enjaranar hay otra más fuerte pero no estoy fino estoy predicando fino o sea no le alcanza la cuota para pagar ese caro y usted quiere uno más caro ponga los pies sobre la tierra ah no pastor es que primero muerto antes que sencilla tú tienes su tiempo hay mujeres hermano que se mueren porque no han tenido para teñirse el pelo ahí andan afligidas ni una membre ajá hermano yo siempre insisto que bueno el que puede pero nosotros no corremos con el mundo han sacado una cosa de cosa artificial de ciencia artificial hermano vale si usted me lo quiere regalar yo no se lo no se lo rechazo vale como cuatro mil quinientos pesos y yo le aseguro gente que no tiene ni para comer se va a endeudar no no se que alguien me lo regale a mí pastor acuérdate usted no tiene un gran acabado y mire con lo que anda pero bueno no comete el error de vivir al ritmo de este mundo ¿sabe por qué muchos no viven felices como Dios los ha hecho? porque se comparan con el mundo no hermano nunca pierdas de vista el valor que tienes para Dios no por lo que posees nunca pierdas de vista aquí en nuestra comunidad se presta mucho ¿verdad? denme un amén mujeres yo admiro a aquellas que han sido que son ciudadanas que tienen casa tienen buen trabajo pero mire no saben elegir marido no sé por qué ¿qué pasa? hablan perfecto inglés nacieron aquí pero en el amor hermanos como que Dios no les dio cerebro no sé la verdad no puedo cuestionar a Dios o sea dice ahí que nosotros valemos más que las aves ¿sabe que como pastor pues yo tengo gente que me quiere y gente que me odia gente que para ellos no valgo nada y no me interesa porque a mí me interesa valer para Dios esos que coman chucho hermano usted no pierda de vista que usted vale para Dios amén no se sienta menos porque no tiene no consiste en tener consiste en que hemos conocido encontrado y recibido al salvador de nuestras almas gloria a Dios otro otro consejo hermano mire el 27 versículo 27 de Mateo 6 dice y quien de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo cuidado no permita la obsesión de obtener las cosas en su vida cálmese hermano cálmese se está enfermando o puede hacer cosas que después le pueden costar cálmese hombre y el que se la para suya cálmate no se oye dígale porque está desesperado dígale que está la par suya cálmate por favor que se oiga cálmate dígale vaya no entiende pues take it easy háblenle en inglés calmado hombre ya va a llegar su momento cálmese no se obsesione por eso usted está entre ceja y ceja cálmese porque si usted se obsesiona va a hacer cosas que después se va a arrepentir y mire otra recomendación hermano no se descontrole por el mañana pastor me dijo una hermana ando pero afligida que le pasó hermanita no tengo para la renta del diciembre de cuándo hermano de diciembre pastor hermanos apenas vamos entrando a julio ya viene julio decían los memes ya cayó julio ya estamos con julio me olvidé me olvidé de vivir ahí estamos viva cada día hermano cada día trae su propio afán viva de la mano con Dios no vea su vida retroactiva ya tengo 20 años no vea su vida retroactiva viva la con esperanza de que usted se ha tomado de la mano de Dios porque esta mujer hermano se olvidó de todo de sus obligaciones no le digo pues yo no sé usted como vive su cristianismo pero a mí me pasa algo hermano cuando yo vengo a la iglesia se me olvida que tengo deudas se me olvida que estoy casado fíjese termina el culto yo agarro para otro apartamento y la llave abre se me olvida que tengo hijos hermano usted no se da una idea con que tristeza muchas veces yo he venido a esta iglesia pero sabe que siempre Jesús ha puesto una sonrisa en mi rostro siempre y ya le he dicho que una de mis complacencias como pastor sabe cual es verle a usted una sonrisa yo me deleito en eso porque por lo menos de las 24 horas vino a gozarse en la presencia del rey gloria a Dios en segundo lugar hermanos María adoptó una actitud de discípulo dice que se sentó el famoso del hebreo talmadín verdad en el griego es matetes o matetes dicen que no entremos en conflicto de pronunciación porque es una lengua muerta pues o sea no se sabe con exactitud así que no entremos en conflicto de como se pronunciaba lo importante es que entendamos que era un discípulo o sea tomó adoptó una conducta de discípulo hermanos el discípulo tiene varias características y le voy a decir esto aquí hermanos habemos pastores de muchos años con Dios nunca se deja de aprender con Dios la Biblia es un recurso tan inagotable que yo tengo sermones de un versículo de un mismo versículo tengo hasta 15 sermones yo no dejo de hablar cuando Jesús sanó a la suegra hermano olvides o sea es un recurso tan inagotable que siempre es una fuente que siempre hay para el que tiene hambre de aprender no los profundos no los que ya creen que manejan dos doctrinas ya no necesitan escuchar palabra de Dios porque ellos lo saben todo no los profundos no pero el discípulo siempre tiene el deseo de aprender el discípulo tiene interés hermanos si usted no viene con una actitud de interés usted hace como vino así se va a ir usted tiene que venir como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas señor yo necesito que hables a mi vida yo necesito padre una palabra que me confirme si tengo que sacrificar a mi suegra dímelo padre si hermano porque mire la palabra de Dios es viva si le sirve de algo mi 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 decisión es más críticas pero críticas pero críticas la palabra de Dios ha sido viva ha sido viva créanme lo que en mi lectura diaria Dios ahí me ha hablado mi vida decisiones trascendentales cuál es la ventaja no es que yo soy pastor no es que yo me sé de memoria la biblia no necesito señor que hables a mi vida ese es un discípulo entonces María en primer lugar mis amados dijimos que se centró en lo más importante yo sé que usted tiene problemas yo sé que usted tiene necesidad pero lo más importante es escuchar a Dios gloria a Dios en segundo lugar que adopte la disposición de ser un discípulo de Jesús que desarrolle el carácter de cristiano que se deje moldear por el Señor deme un amén mujeres déjese moldear por el Señor y usted a su marido le va a sacar todo el dinero que no tiene de veras hay mujeres que quieren obtener las cosas con la confrontación aquí lo puede tener comiendo ese hombre mire ni un amén pues sigan así hermanos María recibió los elogios de Jesús Jesús según la Marta pone dedo Jesús iba enojado y le va a decir niña que estás haciendo levantate mira anda a lavar los platos sabe que le dijo hay dejarla metida María escogió la mejor parte y nunca le será quitada hombres que se oponen a que la mujer sirva que la mujer se congregue se están metiendo con Dios ya se van a ir ellas van a enviudar y se van a casar con otro las que no dicen amén en su corazón no han dicho pero sigan hermanos lo que alimenta el alma es más importante que lo que alimenta el cuerpo o sea el orden de prioridades en tu vida yo sé que usted necesita una respuesta yo sé que usted necesita una puerta abierta pero primero veamos como busca Dios mire no me va a dejar mentir pero muchos no sé por qué hermanos hasta yo he pasado por ahí fíjese que a Dios lo dejamos como última alternativa cuando Él debería ser la primera alternativa Dios debe ser la primera alternativa o la única ahora analicemos a Marta porque de aquí nos vamos a ir a las 5 ¿le parece? gloria a Dios hermanos Marta su nombre Marta es en arameo que significa mar así que si hay alguna hermana Marta por aquí le vamos a decir océano pacífico amén significa mar mire ella hermanos Marta con la visita del Señor cayó en un afán Dios Dios no te visita para que andes angustiado como algunas congregaciones como algunos pastores que a las ovejas les ponen miedo hermanos hermanos la venida de Cristo y entonces usted se va a quedar y ahí está la oveja toda traumada no hermanos mientras más difíciles estén las cosas a la iglesia se le activa la esperanza que el Señor ya viene por nosotros no nos da miedo y mire que va a haber la tercera guerra mundial que hermanos mire una bomba ni vamos a sentir cuando el Señor nos lleve o sea cuál es el problema pero muchos tristemente en su situación que están han caído en un afán desmedido no hermano tranquilo no sea como Marta mire ella se distanció diga distanció una cosa hermanos es buscar la excelencia y otra es buscar el perfeccionismo el perfeccionismo no existe porque perfecto es solo Dios denme un amén hombres no va a encontrar la mujer perfecta esa dicha solo tuvo Adán y sin ser así falló la desgraciada no hay mujer perfecta no es que yo con la mujer mire hay otras peor confórmese no nosotros queremos a nuestro lado personas perfectas y usted es un perfecto un perfecto imperfecto está bien no cree que eso contrasta alguien demandando santidad cuando no es santo que alguien demandando no errores cuando le ha cometido un montón ese hermano ese es vacío entonces yo quisiera que usted aprenda que en la vida no va a tener papás perfectos no va a tener hijos perfectos no van a haber pastores perfectos no hay iglesias perfectas perfecto solo Cristo y Marta quería que todo quedara pero impecable hermano no Marta aquí en el taber de Hollywood ya se hubiera muerto con los de medio ya se hubiera muerto con los de acomodación ya se hubiera muerto con los hermanos de cafetería con los del ministerio social se muere y solo tres globitos van a poner olviden Marta era exigente con los de alabanza si casi le da infarto a nuestro querido pastor Tito ya no se diga la pobre Marta piedad hermanos porque Marta o sea se había distanciado de la excelencia que error el que nosotros muchas veces que carga que demanda que presión la que ponemos en nuestros hijos exigiéndoles que sean perfectos exigiéndoles que sean santos y usted la vida que ha llevado hombre no estoy diciendo que no los regañe que no los discipline le estoy diciendo que no se pase a querer hijos perfectos porque perfecto es solo Cristo entonces hermano se distanció de la excelencia y cayó en el perfeccionismo no hombre no hermano mire no se cuando platicamos con el pastor Dito le digo mire pastor yo para no amargarme para no frustrarme yo mi deber mi exigencia es esmerate por tu sermón lo demás no te fíes porque si yo me fijo me amargo caigo en la Marta caigo caigo igual que Marta en el hogar hermano para dejar a una pareja sobran los motivos que callados mire que hipocresía más grande hermano pero fíjese que yo le voy a explicar que he aprendido con mi señora si yo me detengo a verle los defectos yo ya no duermo en esa casa pero no hermanos he aprendido y le estoy diciendo esto lo he descubierto y hasta tantos años de aguantar y que me pega solo verle sus virtudes y si usted nota hermanos el ser humano tiene más defectos que virtudes ¿verdad? entonces yo le digo a ella mira mamá como tú para mis hijos no la voy allá la sabiduría que tú tienes no la voy allá el apoyo incondicional en mi vida no lo voy allá así que si sale la Sofía Vergara la voy a tener que recibir para decirle que se vaya sigamos hermano mire y en tercer lugar Marta se molestó por no recibir ayuda las cosas que usted haga hermano fíjese María me imagino estaba Marta estaba afanada y se fijó ve la María bien sentadita y no haciendo nada esto pasa en la casa se ha fijado con los hijos hijo anda a botar la basura solo a mí me mandan y a mi hermano ¿por qué no? hijo vas a lavar los platos solo yo lavo los platos decile a mi papá si ese ministerio es de él está bien hermano en la iglesia muchas veces hay muchas Martas y muchos Martos mira aquel hermano no hace nada mire aquel y es cierto pero nosotros hermanos se lo voy a decir así también perdón que corte la ilustración pero hay en la iglesia servidores irresponsables sin compromiso o que no tienen ese elevado compromiso pues que sí o sí entonces y cuando no avisan cuando no dicen y no ejercen o yo ejerzo lo que a ellos les corresponde ¿sabe qué digo yo? para mí es la bendición para mí es la bendición así que usted no se preocupe más si su madre no le ayudó para sus hijos no se preocupe si no le han ayudado para sus estudios recuerde que nosotros dependemos sólo de nuestro Señor Jesucristo vamos a cerrar nuestros ojos vamos a orar padre te damos las gracias por tu palabra señor queremos pedirte por la vida de mis hermanos vemos en esta visitación de Jesús dos comportamientos uno señor cautivado por tus palabras cautivado por lo que decías porque señor tú realmente sólo en ti sólo encontramos palabras de esperanza palabras de fe palabras de ánimo respuestas sabias a nuestras circunstancias pero Marta señor totalmente desenfocada y no sé con cuál de las dos usted se identifica yo quizás hermano me identifique con Marta porque se nos olvida que lo primero lo primordial es buscar del descanso de Dios la respuesta en Dios el tiempo de Dios aceptar la soberanía de Dios cuando las cosas no se den como tú dices en el tiempo que tú quieres cuando tú dices en tus oraciones señor y hasta cuándo no hermano mejor siga deleitándose a sí mismo en los caminos de Dios yo siempre digo señor yo ando en tus caminos y tú te encargas de mis necesidades bendiga señor la vida de fe de mis hermanos y si habrá alguien ahí atrás de ese monitor o aquí con nosotros el joven que vino Juan habrá alguien que nunca ha recibido a Cristo como su salvador personal hoy puede haber fiesta hermanos este mensaje comencé diciendo sobre su vida eterna repita después de mí esta oración señor Jesús en este momento yo te abro mi corazón te pido que vengas a mi vida señor reconozco que no soy digno que soy pecador pero que en esa cruz moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día creo señor que yo seré salvo no porque fui a la iglesia bautista no porque me cambié de religión sino porque te di mi vida y mi alma señor en el nombre de Jesús amén y amén padre termino de orar por ese problema de enfermedad por ese problema económico por esa falta de trabajo por ese problema sentimental por ese problema con nuestros hijos para que no nos lleve señor a caer en el afán desmedido sino al contrario a vivir un día a la vez y que en tus tiempos señor veremos tu gloria en el nombre del padre del hijo y de tu santo espíritu hemos orado señor amén y amén le damos un fuerte aplauso a nuestro señor jesucristo que dios nos bendiga a todos hermanos y es mi deseo que lo inviten a comer esta tarde dios nos bendiga a todos a todos y es mi deseo y es mi deseo y es mi deseo